La milanesa tiene buen look, pues está gordita. Sí, se la ve bien. Está gordita, tiene buen color. Sí, parece crocante. ¿Vas a probar la milanesa? Dale, pruebo. Un poco de sal. ¿Un poco de sal? Está bien crocante. ¿Y las papas? Las papas tienen look, ¿no? Es como decís, ¿podría tener un poco más de sal? Sí, está bien hecha. Sí, está bien apanada, está bien la fritura. Chef, tienen cinco segundos para tomar una decisión. ¡Bien, Pepe, estás dentro! Muy bien, Pepe. Pepe, la situación es la siguiente. Si están los dos acá parados, es porque los dos te quieren en sus equipos. Quiero que escuchemos, a ver, por qué te quieren en sus equipos y que te digan una palabra para intentar convencerte. A ver dónde te quedás. Pablo. Pablo. Acá veo un plato de alguien que tiene mucha intención en hacer las cosas bien. Las papas estaban muy ricas. La milanesa también estaba consistente. Tenía muy buen color. Y la verdad, me encantaría poderte ayudar a que mejores mucho tu cocina. Y que formes parte de un equipo, que sos un gran formador de equipo, me parece. Gracias. Pablo, más hoy te quieren el equipo naranja. Pero Juan Gafuri no. Juan Gafuri te quiere en el equipo verde. Claro. ¿Por qué, Juan? Sin duda, soy formador de equipo y de buenos cocineros. Y estoy seguro y convencido de que con lo que vi en este plato, vamos a quedar un gran cocinero. No solo un buen parrillero, sino un gran cocinero. Así que creo que la mejor opción es estar en mi equipo. Bueno, como podrás haber visto, lo dan todo. Es una batalla cuerpo a cuerpo, ¿viste? Acá ninguno quiere perderte, los dos quieren tenerte y la decisión es tuya. Es una determinación difícil, decisión compleja. Me quedo con Pablo, al equipo naranja. ¡Masey lo logró! ¡Muy bien! Juan, qué emoción. A ver. Pablo acaba de adquirir al primer integrante de su equipo naranja. ¿Te va a hacer entrega del delantal? No sé, José. Es que no estoy sorprendido. Me quedé sorprendido porque Juan, viste, te pone ahí ya, te mueve. Y yo ya, ya que ya me estaba, yo me estaba por ir al equipo de Juan. ¿Entendés? Yo me iba a ir al equipo de Juan, pero la verdad es un, para mí, un honor y un privilegio poder tratar de enseñarte todo lo mejor que sé. Y ayudarte en todo este proceso de este programa, sin duda. Gracias. Un placer para mí. Gracias. José, me voy a pedir una escalerita porque es imposible. Te ayudo. Ahí está. Ahí va. Este se va y este es el que a partir de ahora vas a tener que lucir. Bueno. Esperemos estar a la altura. ¿Cómo lo ves? Más ahí con el naranja. Lo veo espectacular. Qué grande, Pepe. Vamos, Pepe. Escuchame que tenés acá un campeón olímpico. Agarrate ahora. Sí, sí, olvidate. Felicitaciones, Pepe. Gracias. Una alegría a volver a tu lugar en la cocina.